¡Suscríbete al canal! Y bueno, fui a hacer unas compras y a mí pues las cosas para el pelo me encantan. Entonces, bueno, pues vi este producto. Yo había mirado por internet, soy una... en red. Y bueno, también tenía una amiga mía que utilizaba un polvo para dar volumen al pelo, a la raíz. Y bueno, pero le costaba, me parece que 40 o 50 euros. Y dije, yo no me voy a gastar ese dinero. Entonces, bueno, pues fui a Primor y mirando, enredando cosas para el pelo. Y que ya sabéis que en Primor hay mil cosas de todas las marcas y... bueno. Y bueno. Y bueno, pues vi este producto. Valía 1,50. Y dije, pues yo lo voy a probar. En cuanto llegué a casa, ya soy una enrea, pues miré las instrucciones de cómo se hacía y lo apliqué. ¿Por qué os hago el vídeo? Porque me encanta. Porque es un producto súper low cost, económico y que merece mucho la pena y funciona. Se trata de... bueno, pues de este producto tan chiquitín. La verdad que tiene muy poquito cantidad, pero bueno, como es un polvillo tampoco va a tener... Y tampoco para el precio que tiene, tampoco va a ser muy grande. Tiene 10 gramos. Y bueno, pues se trata de eso, pues de una especie de polvo de talco, entre comillas. ¿Veis? Os lo voy a aplicar aquí, pero bueno, que no. Ahí. ¿Vale? Es una especie de polvo de talco que desaparece. Cuando tú lo aplicas, haces así, desaparece. Yo mire las instrucciones y bueno, lo tienes que aplicar en la palma de la mano. Un poquito, bueno, depende de la cantidad de cabello que tengáis. Yo como tampoco tengo mucho, pues tampoco me aplica mucho. Si tenéis más, pues vos dais más. Aplicas un poquito en la palma de la mano, frotas y de momento el producto desaparece. Además, te lo dicen las instrucciones que desaparece y te piensas que no me hace nada. Pero bueno, pues la instrucción dice, desaparece y te lo aplicas en las raíces. ¿Vale? En las raíces. Yo hice así. Y bueno, la sensación es totalmente de volumen. Yo no me hace falta volumen al pelo porque la verdad que lo tengo finito, pero tengo volumen. Pero cuando pasa un ratito después de que me lo haya arreglado y demás, pues el pelo se baja. Pues lo tengo muy finito. Entonces, pues cuando te levantas por la mañana que no te quieres mojar el pelo, las que lo tenemos rizado, bueno, y las que lo tenéis liso también, sobre todo las que tenéis liso el pelo, que la raíz siempre se pega un poquito más. Bueno, pues este producto te lo aplicas, te lo aplicas en la raíz y se nota al instante. ¿Qué es lo que notas? Notas el pelo como más cuerpo al pelo, más volumen y una sensación diferente a si te aplicas, por ejemplo, laca o fijador para el pelo y otros productos que a lo mejor te engrasan más. Esto al ser un polvo no te engrasa el pelo, al contrario, te lo seca, ¿vale? Los destinos que yo en cuanto llegué, llegué por la mediodía a las 12 o así, me lo apliqué y eran las por la tarde y tenía el pelo súper bien. Entonces, bueno, pues esto es una alternativa a personas que tenéis el pelo como muy lacio o personas del pelo rizado que os queréis levantar un poquito el pelo o queréis tener una sensación como el pelo más arreglado. Siempre el pelo más volumen, un poquito más arregladito se ve mejor, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que quería compartir con vosotros. A mí ya os digo que me costó unos 50. Las que no tengáis Primor en vuestra ciudad por la web, yo lo he buscado pero no, no está. Entonces, no sé por dónde lo podéis encontrar. En internet también lo he buscado y en ebay lo he visto tres productos, nueve y pico. A lo mejor no es tan barato como si lo compréis en tiendas físicas, pero bueno, si lo necesitáis y si lo queréis probar también lo podéis conseguir por ahí. Yo si encuentro el link os lo pongo por la cajita de información, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Eso es lo que quería contaros, compartir con vosotros que si necesitáis un producto para el pelo que os dé volumen, en la raíz y sobre todo que no os engrase el pelo, aquí lo tenéis, ¿vale? Y nada, esto es un vídeo muy cortito, ahora grabaré unos cuantos más. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Os mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, adiós.